En 2006 abría sus puertas el centro de estética Pilar Brasa. Desde ese momento los pilares fundamentales en los que ha sustentado su trayectoria profesional son la belleza y el cuidado de la piel, haciendo tratamientos únicos porque se personalizan para garantizar la eficacia de los resultados. Pilar Brasa es un centro especializado sobre todo en tratamiento corporal. Trabajamos mucho tratamiento corporal, hacemos todo lo que se puede hacer dentro de un centro como son manicuras, pedicuras, depilaciones, también trabajamos la fotodepilación, hacemos tratamientos faciales, quiero decir, hacemos todo tipo de trabajo estético dentro de este centro. Pero sí que es verdad que donde más hincapié hacemos es en el tratamiento corporal porque creo que está como un poquito olvidado el tratamiento corporal. Hay mucho tipo de problemas dentro del corporal porque no solamente es aquello que mucha gente viene y dice es que yo hago gimnasia y no se me quita tal, no, es que hay determinadas cosas que por mucha gimnasia que hagas no se va a quitar, quiero decir, la celulitis hay que trabajarla, para drenar también hay que trabajarlo, todo va en conjunto, va una alimentación sana que también nosotros recomendamos, va también ejercicio porque todo y también el tratamiento en sí. Nosotros el tratamiento lo personalizamos muchísimo, nosotros combinamos mucho todo lo que tenemos, no solamente vamos a centrarnos en un tratamiento o en otro, quiero decir, tenemos cavitación, tenemos un tratamiento que es de la casa Tegoder, que es por excelencia uno de los mejores tratamientos que hay tanto para drenar como para reafirmar como para la celulitis, quiero decir, combinamos muchísimo, no todo el mundo tiene el mismo problema y un problema, cuando tú vienes al centro tienes un problema y cuando te tratamos vamos teniendo otros, quiero decir, por eso combinamos mucho toda la maquinaria y todo lo que tenemos. Esto es un tratamiento corporal que se llama criolipólisis, este tratamiento se define por su propio nombre, crío que significa frío y lipólisis la destrucción de la grasa. Lo que hace esta máquina es congelar la grasa y después nuestro organismo la va a ir solviendo poquito a poco. Marcamos la zona a tratar, colocamos la toallita que está impregnada con gel conductor anticongelante y marcamos el tiempo, la succión y la temperatura. Este tratamiento consta de 30 minutos. Pondremos entre 3 y 4 de succión dependiendo siempre de la grasa que tengamos que destruir y después trabajaremos a menos 2, menos 3 o menos 4 grados también dependiendo de la cantidad de grasa a destruir. Esto es un tratamiento progresivo, esto quiere decir que no los efectos son inmediatos, sino que vamos notándolos poquito a poco. El resultado final se nota entre 15 y 20 días porque la grasa a destruir la va eliminando nuestro propio organismo. También es verdad que es un tratamiento localizado, que quiere decir que no es válido para esa gente que tiene un sobrepeso porque simplemente se trabaja en aquella zona donde verdaderamente hay un problema de grasa, como puede ser abdomen, pueden ser piernas, pueden ser brazos, los flancos, etc. Pero no vale para gente que verdaderamente es obesa porque si no las zonas serían exageradas. Son tratamientos de 30 minutos, como he dicho antes. Simplemente se harían una vez al mes y como mucho, mucho entre 3 y 4 veces. Quiero decir, esto también va a depender mucho de la clienta en sí. Quiero decir, si tiene mucha grasa, dependiendo también la zona, porque en la zona del abdomen se nos acumula muchísima grasa que en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Pero vamos, es un tratamiento novedoso que está dando unos resultados fantásticos y la verdad que yo animo a todo el mundo que se lo pruebe porque verdaderamente es con unos resultados fantásticos. Quitamos el manípulo y hacemos un breve masaje en la zona a tratar. Este tratamiento no necesita ningún cuidado más. Simplemente es una crema anticelulítica como cualquier otro tratamiento. Pero hasta el siguiente mes no haríamos otra sesión. En Pilar Brasa cuentan con gran calidad en todos sus productos y también con las últimas tecnologías en aparatología para poder ofrecer los mejores tratamientos de última generación y conseguir mejorar la imagen tanto exterior como interior de sus clientes. Sí que afecta muchísimo en nuestro ánimo. Quiero decir, el que tú te veas bien, el que tú te veas, bueno, pues que tengo un kilo de más, que es que aquí la ropa ya se nota el Michelin, que... ¿Sabes? Luego nos afecta muchísimo porque sí que es verdad que cuando la gente viene aquí, nosotros aquí... Yo siempre digo que un centro estético es también como un poco psicológico, ¿no? La clienta se abre, la clienta te cuenta, la clienta te dice, ¿no? Hay mucha gente que viene pues con ese bajón no depresivo total, pero sí medio medio y cuando ella ya se va viendo que efectivamente eso funciona, es como que se anima, como que se ve más guapa, como que al día siguiente ya la ves que viene con el ojo pintadito, como que viene ya con otra ropa como más animada, ¿sabes? Luego afecta muchísimo. Dicen que la cara es el espejo del alma y por eso es fundamental que luzcamos un cutis bien cuidado. En Pilar Brasa encontramos numerosos tratamientos faciales que van desde la eliminación de manchas, la cuperosis o programas reafirmantes, antiarrugas o de lifting. Bueno, ahora mismo vamos a hacer una radiofrecuencia facial. Esta radiofrecuencia está especialmente para combatir lo que es la flacidez. Estimula la producción de colágeno y de elastina. Esta radiofrecuencia que nosotros trabajamos es una radiofrecuencia bipolar. Son ondas magnéticas que actúan en los planos superficiales de la piel, van calentando controladamente la dermis y el tejido subcutáneo. También tenemos lo que es la radiofrecuencia corporal, que nos produce otros tres efectos aparte de lo que he dicho en la facial. Nos produce el efecto de drenaje, el incremento de la circulación sanguínea y la generación y remodelación del colágeno. Y así corregimos lo que es la flacidez. Aplicamos un gel conductor y trabajamos la radiofrecuencia. Ahora que se acercan las fechas navideñas y buscamos presentes con los que mostrar nuestro aprecio a las personas queridas, desde Pilar Brasa nos recomiendan que optemos por regalar tratamientos de belleza con los que mejoraremos nuestro estado anímico y, por consiguiente, ganaremos en salud. Yo animo a la gente que verdaderamente regale un poco de belleza, pero ya no es belleza en sí, es salud también, quiero decir, es todo incluido, belleza y salud. Hay muchos tratamientos, tanto faciales, corporales, relajantes, de spa... Luego, yo animo a la gente que regale salud, salud y belleza. Uno de los tratamientos más indicados a la hora de regalar es el de chocolaterapia. Un masaje relajante, hidratante y nutritivo con el que acertaremos seguro. Bueno, pues ahora estamos en nuestra sala de relajación y Sandra va a hacer un masaje de chocolate, que es el chocolaterapia. El elemento principal de este tratamiento es el cacao, es 100% cacao, que lo ponemos al baño María y lo disolvemos. Lo hacemos líquido. Luego echamos un poquito de aceite, de aceite templadito y inmediatamente echamos lo que es el chocolate disuelto. Este tratamiento tiene muchas propiedades. Lo aplicamos sobre la piel, esto se absorbe vía tópica y tiene multitud de propiedades para mejorar nuestra salud cutánea y nuestro aspecto y bienestar. Es un tratamiento que podemos decir que nos viene bien para antidepresivos, es un tratamiento antioxidante, es un tratamiento que nos activa la circulación sanguínea, contribuye a oxigenarnos lo que son las células, es relajante, estimula los sentidos y aparte es hidratante y nutritivo. Masajeamos todo el cuerpo muy despacio, después lo envolvemos y inmediatamente se lo retiramos. La piel queda súper sedosa porque nos hidrata y aparte nos nutre. Este tratamiento para regalar es un fantástico regalo, ya que mucha gente lo regala y la gente que lo prueba lo sigue regalando a otras personas. Luego con cara a las navidades que ahora nos vamos, pues creo que deberíais de probarlo o por lo menos regalarlo. Vais a quedar fantásticos. Seguro que ya les ha picado la curiosidad y están pensando en mimarse un poco o regalar belleza a sus seres queridos. Pues bien, por el precio no tienen que preocuparse. Llevo aquí siete años, no he subido un precio, quiero decir incluso he bajado precios y creo que no es tan caro. Si nosotros analizamos todo el beneficio que vamos a tener, al final tú dices, bueno, pues mira, esto me cuesta verdaderamente un café, ¿no? Por así decirlo, pero no es tan caro, no es tan caro como nosotros creemos, ¿sabes? Acérquense a sus instalaciones en la Avenida Galicia e infórmense sin compromiso. Les atenderán de lunes a viernes en horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Disponen además de una página web en la que también podrán encontrar toda la información relativa al centro y a los tratamientos que en él nos ofrecen.